Bueno, desde la Federación de Estudiantes Secundarios queremos brindar nuestro más cálido agradecimiento a la Defensoría del Público por invitarnos a participar de esta audiencia y también damos nuestra opinión de qué es lo que nos sentimos y necesitamos decir dentro de este espacio. Primero de todo queremos aclarar que los medios masivos no nos escuchan, no se acercan a nosotros, no trabajan con nosotros. Entonces, o todo está demasiado bien o demasiado mal. Además de reproducir estigmas, estereotipos discriminadores, se fomenta el miedo a la participación política y a la despolitización de los y las jóvenes, diciendo que es algo para los más grandes, que es sucia o que a nosotros no nos importa nada. Esta problemática es resultado de un proceso histórico que tiene su raíz en la dictadura militar, donde se pretendió que los y las jóvenes no seamos un factor de transformación social, cultural y político. Esto viene de la mano de un intento de criminalizar a los jóvenes, de olvidarlos hoy y afirmar que solo importaremos en un futuro. Pero nosotros rechazamos esto, porque es una afirmación ultramente conservadora, que inhibe las iniciativas y la creatividad de los jóvenes para existir. Debe realizarse en el presente, para que los jóvenes se empoderen deben vivir el ahora, mientras que nosotros quedemos releados al futuro, corre el riesgo de permanecer para siempre como algo que tal vez ocurra más adelante, nuestros sueños, sin secretarse nunca. Al contrario, los jóvenes, que su juventud crean, innovan y transforman la realidad, podrán permanecer siempre jóvenes. Se olviden que la juventud es una estación maravillosa, que los jóvenes son los que nos están conduciendo a nuevos puertos, son los que deben abrir la experiencia humana hacia nuevos horizontes, que les corresponde asumir la tarea de darle una dirección y un rumbo a la historia humana, presente y por venir. La marcha de la historia jamás nos perdonará no entender que el futuro llegó hace rato y es eso que estamos presente. Por eso exigimos que, si nos dicen que somos el futuro, que nos dejen construir el presente. Muchos pensarán que los medios de comunicación son el opio de los pueblos, pero no debemos tenerles miedo y alejarnos, sino luchar y usarlos en favor del pueblo, en pos de comunicar todas las voces posibles. Estos son instrumentos en constante evolución que nos proveen de la información, que es un derecho y un derecho que nadie te lo puede quitar. No es algo que alguien te lo da por caridad y como quiere, que si bien puede ser suministrado por el sector privado, como se hace con la educación o la salud, debe estar profundamente regulado. Como se hace, por ejemplo, con estos aparatos y profundamente regulado por el Estado. El problema que tenemos es que se sigue manteniendo la misma concepción de república y de Estado de hace 300 años, que no contempla la existencia de los medios de comunicación masivos. Por eso debemos pensar y construir nuevas arquitecturas institucionales que contemplen la presencia de estos y le den fin al problema. Estamos con una concepción del Estado, de la revolución francesa, de la época de la guillotina, donde este problemático no ocurría. Es como seguir yendo al dentista y que te opere con una receta de hace 200 años. Es totalmente ilógico. Y como dijo un expresidente, desde que se inventó la imprenta, libertad de expresión es voluntad del dueño de la imprenta. No defienden la libertad de prensa estos sectores, sino la libertad de su empresa. Cuando les conviene son prensa libre e independiente y generan eso. Que los ciudadanos no dicen ideas, repiten las que escuchen. No hablan. Están siendo hablados. No piensan, están siendo pensados. Lo que dicen no les pertenece. Vienen en estados interpretados, de existencia inauténtica. Una existencia que es incapaz de reflexionar, de cara a la finitud del hombre, que vive en la exterioridad. Tenemos que entender que no existe la verdad como tal, sino la interpretación de esta. No hay hechos, hay interpretaciones. El hecho es uno, pero las interpretaciones son múltiples. Y si hay interpretaciones, entonces el poder tiene el poderío de imponer la suya. El poder es eso, la capacidad que tiene un grupo de imponer su verdad. Y lo hace teniendo la mayor cantidad de medios. Lo que comunica el poder es la verdad. Y la interpretación que tiene el poder de la realidad. Y esta es la que le combina sus beneficios e intereses. No olvidemos que la verdad es hija del poder y penetra en la conciencia de los sujetos para sujetarlos, para coronizar la subjetividad de estos, excluir al ser humano de construir, pensar y habitar su propio mundo. Gracias.